Bien, Daniel, efectivamente, de la Plaza 25 de Mayo y con el Ministro de Gobierno, Alberto Hensel. Ministro, buen día, estamos en vivo para Banda Ancha. Bueno, estamos a mitad de año y generalmente es tiempo para hablar de precio de boleto. ¿Por el momento está previsto meterse lleno, volver a convocar a las empresas? A ver, la estructura de costo del transporte en todo el territorio nacional, obviamente que viene variando sustancialmente en función de los incrementos del combustible, la inflación, los neumáticos, el sueldo de los trabajadores, que es obviamente una cuestión central. La revisión se hace dos veces al año, lo hacemos en enero y después en julio, así que es un tema en el que tenemos que trabajar. Ha habido, por supuesto, una especie de postergación natural debido a la discusión paritaria que se ha dado a nivel nacional entre los dos sectores, digamos, UTA y FATAP, y que se ha resuelto la semana pasada, pero con intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Transporte de la Nación. Por suerte en San Juan nosotros no tenemos demasiado inconveniente, más allá de que, bueno, tuvimos algún episodio la semana pasada que pudimos revertir rápidamente, pero sí, no tenemos ninguna duda de que hay que ir permanentemente revisando la estructura de costos. Recordemos que en la provincia de San Juan el aporte efectivo a esa estructura de costos por parte del usuario no supera el 20%. El resto es aportado por la Nación y la provincia, en mayor medida por el gobierno provincial. ¿Y justamente los fondos de Nación están llegando en tiempo y forma, porque tuvieron un retraso hace unos meses? Tienen retraso, estamos insistiendo a través del Consejo Federal del Transporte Público de Pasajeros, que es la vía natural a través de la cual se deben canalizar estos planteos. La semana pasada se ha suscripto una nota dirigida al Ministerio de Transporte de la Nación, bueno, pidiéndole previsibilidad y certeza con relación a los fondos que ellos deben transferir mensualmente para poder contribuir a la compensación del precio del boleto. Muchas gracias, Ministro. No, gracias a usted. El Ministro Alberto Hensel, entre varios, a diferencia del 25 de mayo, si lo tomara como referencia a Dani... Sí, Dani. Sí, perdón, pero nos preguntaba un televidente hace un ratito, respecto de un paro de colectivos aparentemente anunciado para jueves y viernes de esta semana. Y nosotros le contestábamos que, bueno, hay que ver también cuál va a ser la intervención de la provincia, que logró cortar a mitad de camino el paro por 24 horas del martes pasado, ¿no? Claro, sí, a ver, voy a tratar de molestarlo nuevamente al Ministro Hensel o a Jorge Armendariz. Claro, claro. Para sacarnos, para evacuar la...